¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me ha puesto esto? Este, este Creo que tenía esta Creo que tenía esta antes No, no lo sé, la verdad Hola, hola ¿Me está escuchando alguien? Hello, hello Hello No lo sé, la verdad Bueno Pensaba que era alguien, tú Vale, dominación El que he jugado antes Creo que era De escoltar una carga O casi ¿Vale? No sé mucho Ay, yo esto no quiero No quiero esto No, no, caben el armamento Esta, vale Esta mismo, joder Es que, claro No se ve que la mantenía Vale, pues tengo el armamento Por defecto Vale Vamos a ver qué tal Lo he dicho Primera partida Hasta la segunda prácticamente ¿Vale? Este mapa sí que lo conozco Claro De hace un año y algo La verdad Vale No conozco todavía muy bien Todo el tema de las habilidades Que hacen y eso Pero bueno Vale Vamos de aquí Perdón el señor Vale Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki Vamos a pillar aquí la espalda En este caso de botamos Matemos aquí más gente Vamos a esperar que venga Vale Escondemos Escondémonos Demasiada gente La verdad Vale Hemos quedado a uno Me parece a una vida Este personaje igual No es el que más Me podría ayudar O el que más me puede gustar Pero bueno Es el primero que he cogido como tal La verdad No me apetecía a ninguno más Vale Un francotiradores Poca leche Vale En su momento recuerdo Que jugué con uno Que era como No sé Sanfisher ¿No? Era un cero toda la vida O sea Era Sanfisher De la vida Y tenía ahí Una habilidad Toda potente Que atravesaba a la gente Y hacía pulver a todo el mundo Además es por la espalda Ya que aquí De frente es una Combina Clipollez Ven aquí Manolete Ven aquí No tengo heras O sea No tengo un escape Gracias Vale ¿Dónde está? Vale Debería estar muerto No tengo que nada Perfecto Estaba muerto por el fueguito Gracias amigo Por la salvada Perfecto No sé que son todos los indicadores Que van llegando Pero bueno A mi va De verdad No se ve que eso No hay nada Indicador de nada La verdad Camuflaje Que hay camuflaje Para esto Vale Vale Mucha gente Por aquí Ha muerto Meto el pulido De este lado Ah Que pena Vale Vamos a ir hacia otro lado Vamos un poco mal La verdad 6-4 Vamos a ir hacia otro lado Lo he dicho Es la primera partida Literalmente Vale O sea Tengo una cuenta VIP Por el hecho de que Bueno Ubisoft me dio El acceso Y me dio Cosas más potentes Y todas esas cositas Pero poco mal La verdad O sea Igual por eso He subido un poco más rápido Pero nada Son nivel 2 justamente ahora Vale Si te voy a morir Por el juego Me parece Perfecto Vamos Cúrate Huachín Unos de aquí Que aquí No hacemos nada Contra el mundo Soy bastante De escabullirme La verdad De crear emboscadas De Pues eso Ir un poco más En solitario Vale No soy para nada Joder Que guapo el drone ese No se ve que ese drone Hacía eso ¿Esto quema? Todavía no ¿O no? Que pena La verdad Que pena Vale No me conozco Las habilidades que tengo De hecho La E lo que hace Es que Todavía mi alrededor Empieza a arder Me parece Eso no se como de bueno es De hecho Creo que nada La verdad O sea Me refiero para mi estilo De los juegos Vais a ver Que mi estilo De los juegos Es bastante agresivo Un estilo De juego Bastante De aire en solitario Siempre buscando La espalda Siempre buscando El Siempre buscando De hecho El enfrentamiento No diferente Porque me suelo Enfrentar a enemigos Eh Superiores O sea Que suelen ser Superiores De Ah ¿Dónde está el tío? ¿Sacará con ti? No sé ¿Dónde estás? La hemos liado Ya ves Este es el que Me estaba buscando En fin Lo he hecho Solo oferta A mí siempre A uno Versus dos Uno Versus tres ¿Vale? Porque al final Es lo que tienen Estar yendo A emboscadas Vale Hemos asegurado Esto Mucho quieto Para aquí El mapa La verdad Que de momento No lo miro demasiado Mucho quieto Aquí Va a aparecer Mucho más gente Vale Lo quitamos Tiene que aparecer Para ti Alguien Si o si Por cojones No Se nota Bastante fresco El juego Tengo que decir Lo he dicho He jugado Una partida Vuelve a repetir Esta es la segunda partida Me parece Bastante fresco La verdad Me parece Bastante fresco Muy Muy entretenido Vete que me mata El ha sacado Tengo aquí Tengo aquí Escondido Tener a ¿Vale? ¿Vale? Vale Vamos a dejarlo Vale Vamos a ir directamente A esta zona Me he fallado Muchísimas balas Pero ha muerto también Que pena He fallado mucho La verdad Hombre Te tengo que pillarle El truquillo A las sensibilidades Y todo eso Ya que aún no le tengo La mano Lo he dicho Literalmente acabo de empezar Hace 6 minutos Que es lo que tardan Hace la primera partida Me han dado como el mejor En cuanto a KD Y poco más Porque en el objetivo No me he entrado Ni una sola vez Y esas cosas Ahí estamos Vale Vámonos Vale Vamos aquí El tío me va a buscar Desde la izquierda ¿Esto qué posición tiene? Vale No vino para nada El mapa No vino para nada El mapa Pero es normal No estoy acostumbrado A jugar En juegos de mapa Pues es normal La verdad Me imagino Me tendría que acostumbrado Igualmente Me molan mucho Los subter Los subter Muchos jugadores Creo que se me ha dado Bastante bien Y creo que podemos Hacer aquí algo divertido Podemos hacer Puro show Amigos Esto no es Un pasadizo Vale Vamos a tener A uno Estaba mirando El de la izquierda Estaba mirando Ya el de la izquierda Estaba disparando El que estaba de frente Estaba mirando El de la izquierda Tú que ahora miras Y también te digo Vale Esto lo mato Me voy a poner El de la izquierda Y no estaba viendo Que no estaba pegando El de ahí ¿Qué balas tenemos? 20 Hay mucho balas Todavía vale Tengo más de la izquierda Acabo de verlo Gracias La niñita Hostias ¿Qué era eso tío? Ahí Era uno que justo Acaban de matar Vale Igualmente gente Lo he dicho Si os gusta Por supuesto Apoyarlo Apoyar la muerte Más que nada Porque si veo Que no os gusta Pues no vuelvo a subirlo Es así de sencillo Aunque a mi me gusta Lo jugaré Por mi cuenta Creo que hay drops Y tengo un montonazo De cosas ahí Para dar y tal Pero de hecho Si veo que no me renta Vale Este chico ¿Qué pasa? Si está aquí ¿Qué ocurre? Vale Ese no puedo dispararle De fuera Me parece Vale Vale Lo he dicho Hace un año y pico Y realmente no he visto nada Porque tampoco es mentira Esa de más La verdad Vámonos a ir por aquí Vamos hablando bastante bien El cate es una puta mía La verdad Es una castaña Muerte gracias Claro ya Digo La cate es increíble Vale Que caro Realmente digo Me meto en la boca El lobo Pues pues normal ¿No? Vale ¿Qué es lo que tengo aquí hecho? Vale Oye Muy bien Te digo Que no me fijas en nada ¿He visto algo aquí? No lo sé Creo que sí Acabo de ver a uno aquí Lo sé Joder Me mata con el arma este Que te pega dos tiros Y te reventa Vale Igualmente Me gustaría una arma más rápida Esta creo que dispara Bastante lento La verdad Dispara creo que bastante lento ¿Cómo que se ha quedado Con todas las zonas? Ah Joder Macho Vale Ya hemos acabado con este Vamos a ir a atacar Este de aquí Vale Ya tienen que venir A la altura de aquí Dale 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 Te curo Vale Dos balas No suficiente Obviamente Mapa Es que no miren nada El mapa La tercera Que era un mapa Vale Bien Let's go Victory Victory Mira Como lo veis ahí Gana cuatro partidas He hecho últimamente dos Esta es la segunda No miento No miento amigos No miento Lo he hecho También tendré que probar Personajes y tal Pero no me engañeros Me ha dado tremenda pereza Tener que ponerme a leer Absolutamente nada O sea Lo siento mucho La verdad Lo siento Vale Ha sido ponerme al tema El tema de los accesorios Y tal Y dicho Digo Uff Que puta pereza La verdad Vale Puntos Jugando como cleaner Mejor resultado 3500 Vale ¿Cómo hemos quedado? Bastante mierda La verdad Objetivo 150 Vale Eso sí Bueno Vale O sea El tema de la clase He cogido el primero que he visto Digo Este mismo La verdad Si me he dado cuenta La utilidad Esta mía Ni la he utilizado O sea La habilidad mía Ni la he utilizado O sea Es que La verdad No muero Vale No pasa nada Igualmente Si que sería Bueno Tengo que jugar más Tengo que jugar más Simplemente eso Tengo que jugar más Vale ¿Esto qué es? Vale ¿Cómo sigo jugando? Armas Vale Nivel 2 Vale Estas cositas Volver a la sala Vale Puedo ver el equipamiento Puedo ponerle una mira A este arma Es que claro Yo pensaba que este era El arma que estaba utilizando antes Pero no tenía ni Ni la óptica ¿Qué ando partida? ¿Me vas a dejar meter esto? No Es que tarda muy poco La verdad Bueno Me han dado 2000 cacharros estos X-Define Point No sé cómo se llama la verdad Tiene nivel 2 Ah Sobre todo jugar con esta sin Vale Vamos a jugar entonces con este arma Claro Para Bueno Tengo esto Tengo esto por Me imagino que para el pase de Ubisoft Me imagino Vale Vale Granada No tengo nada más ¿Verdad? No Vale Vamos a jugar con la Vector Va Vamos a jugar con la Vector ¿Qué balas tiene? ¿Qué munición tiene esto? Munición Pero no te pone No me puedo poner un contador de balas Tengo que poner una barra Yo qué coño sé Esas barras que son Tío Emporio Este no sé si lo he jugado La verdad El otro sí lo podría haber jugado Vale Lo he hecho Ya me pondría a buscar ¿Qué es lo que me renta? ¿Qué armamento puedo utilizar? ¿Puedo utilizar todo con todos? Creo que este me va a venir Bien Traje de inteligencia No, este no Que este no veo Este Ah, pero puedo coger Vale, vale Ah, vale, vale O sea, puedo coger cualquier armamento Con cualquiera Vale, vale, vale Puedo coger cualquier armamento Con cualquiera Pero tengo clases Vale, vale, vale No me enteraba, tío Joder Vale, con la M hago invisible, ¿no? ¿Qué coño es eso? Las zonas se bloquean 4 segundos No sé cómo dispara, ¿eh? ¿Qué balas tengo? Vale, no he jugado nunca este mapa La zona está en peligro Si acabo la tenés, ¿no? Gracias, tío La verdad es que no veo un culo La verdad es que... En fin Me voy a revelar una mirada Guay Pues no voy a engañarte No veo un culo con el arma este No veo un culo Qué barbaridad No veo un culo ¿Qué tengo? Que nada más Vale, eso sí Es que no veo nada con este... Pues todo mucho no veo nada con este arma Es que a mí me he metido bastante mucho No veo nada No veo nada, lo siento, amigos No veo un culo La verdad Es decir que tendría que estar ahí jugando con ese arma Para que me tiran en la mira Paso, la verdad ¿Me he matado solo o qué? Vale, vale, vale Vale, lo he dicho Este mapa no me lo conozco Y al no conocerme Vale, la verdad es que la puta que tengo es una mierda Vale Voy a intentar mirar ahora un poquito más el mapa Para la siguiente partida En caso de que guste y tal Pondré bien la cámara, ¿vale? Ahí está Me parece que sí la ha jugado, ¿eh? Mierda, no tengo camuflaje, tío No tengo camuflaje, loco No tengo camuflaje, tío Claro, le he dado y me la he comido Pero con patatas fritas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es que me marca el rojo? Vale, está un poco más desastre por el mapa, tío No tengo ni idea de cómo funciona Vale, aquí tiene que haberlo más Tengo nada, sí Tiene por la espalda, amigo Espeña por la espalda, espeña por la espalda Me ha ido matando a los jugados Vale, putin Pam, pam, para Pam, pam, pam Pam, pam, pam Que zumun, que tum Ahora que lo es malo Vale, me tenía que acostumbrar No he visto ni los objetivos, tío Vale, los objetivos es aquello Vale, vale, vale Ya empiezo a entender un poquito cómo va a funcionar ¿Tú muy lojos, no? Madre mía Me han visto tú Entiendo que funciona porque es cercanía Vale, vale Era necesario meterme hasta la boca del lobo Si hubiera tenido una escopeta Bueno, me imagino que habrá escopeta, la verdad Vale ¿Hay más aquí o qué? ¿Hay alguno me va disparando? Vale Es que este mapa no me gusta una mierda, eh Vamos a jugar un par de partidas Al menos tres partiditas Por este mapa Este mapa la verdad es que no me gusta absolutamente nada, eh Pero nada no me gusta Voy a intentar Me estoy acostumbrando un poco más a mirar el mapa Vale O sea, no sé cómo te detesta realmente esto O sea, el tema del camuflaje óptico este que tengo Vale ¿Por qué me lo ha activado? Pues no lo sé Vale, tengo unos diez segundos, ¿no? De esto, vale, vale Bueno, pero ahora es que es bastante absurdo haber hecho esto aquí Porque justo cuando voy a llegar aquí Ahí te dan por los enemigos Amigo, dale tú Que a mí me da la risa ¿Se atraviesan las cosas? Me imagino que sí, ¿no? No ha venido para la espalda La verdad es que la cadera yo creo que si meto Vale, para aquí no ha venido, perdón Vale La he liado, ¿verdad? Qué pena Vale, no sé si me gusta esta clase Yo creo que no, la verdad Eh... Al menos no conecta el armamento ¿Esto qué es? Escudo, no Bote, no sé qué Pues es que... Es que me da menos que me suda un poco la polla a todos No me engañenme No me apetece ponerme de leer nada ¿Cuánto vamos? Ah, vamos perdiendo Joder, que se vamos perdiendo Me cago un 10 Qué barbaridad Nosotros llevamos 14 puntos de mierda Vale, vale Somos muy buenos, ¿no? Ahí está, esta sí la ganamos Ganamos, chavales No pasa nada Es que acabo de entender de qué va el juego Es que... Como tal, hace mucho que no juego ni un COD Ni absolutamente nada Y hay muchos modos que se han olvidado Por completo Vale, vale Vamos a seguir Vale, vamos a comenzar con esto Vale, vale Venga, venga Ahora ya me enteramente, me enterado Vale Voy a cambiarme esta mierda Prefiero el otro Este Con un incendiario Bomba incendiaria Este, este, este Sí, sí 100% Vale Nos estamos quedando con la zona Nos estamos quedando con la zona ¡Venga, mi no! Vale A ver si no se me olvida ahora Que es lo que tengo Total, para hacer lo que estoy haciendo Creo que me viene mucho mejor esto Que soy un maldito suicidio ¿Qué malas tengo? Vale Me está tirando cosas ¡Cuidado, grenetia! Vale, vamos a ir Tranquilamente aquí Vale Esto es solo una mina, ¿no? Vale Otro más ¡Oh, fuck este, amigo! ¿Cómo que está tomando la zona? ¿Quién ha hecho eso? Vale, sigue Siguiente ¡Eh, venga! Vale Joder ¿Por qué la gente sigue Está normal de seguir Disparando? O sea, sabe que me he escondido Que me he ido También sigue disparando Un poco tardo, amigo ¿No? Aquí, aquí, aquí ¿Esa gente por qué hace eso, tío? O sea, porque esto también te muere ¿Cómo irá? Ah, irá a la E, tío Digo, le metí a la Q, tú Irá a la E, ¿verdad? Sí, para una vez que puedo utilizar La habilidad, coño Vale, un poco de mierda esto Vale ¿Cómo vamos? Palizote Se hace, se hace Se hace Ahora sí Vale, por eso me he dado cuenta De acabo de tener Le he dado vuelta a la Q Qué valoridad ¡Pudemos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Quickan! ¿Cómo que se ha desplazado? ¡Otra vez! ¡Sacamos de llegar! ¿Ya, otra vez? Venga, venga Venite, venite Venga, venite para acá, chaval ¡Qué palizote! ¡Hombre! Si te pones en ese wallhap Pues ya me contará, ¿sabes? Si no matas así Un poco tolaires Vale Me voy a quedar un poco sin munición Dentro de breves, ¿no? Vale, podemos remontar ¡We can! ¡We can! ¿Tengo granadas? Tenemos Pues espérate Que voy a llegar allí Voy a pegar un zambombazo Tengo una de mis de echarse Y ahí me la tiró ¡Hijo de vergas! ¿Ha muerto? Bueno, bueno, sí Ha metido No sé Dos cuarenta Podemos, podemos Podemos llegar Vale, existencia de muerte Vale ¿Qué ha pasado? Se ha acabado Vale Vale, son dos cincuenta Pensaba que, bueno Era un poquito más No pasa nada Vale Hasta que me he dado cuenta Más o menos De cómo era De cuál era el esto O sea, de cuál era el modo Pues Ah, pero esto no pasa nada ¿No? Es una mierda ¿No? Seguramente O sea, pone algo de cada uno Y ya está ¿No? A ver Objetivo 315 Daño tal Vale Venga, va Siguiente No pasa nada Venga Lo he dicho O sea, necesito armas rápidas Los suyos Creo que para mi estilo Es un subfusil La verdad Para matar a un enemigo rápido Típico arma que Tiene pocas balas Pero que mata de una Muy rápido Pero que si fallas balas Estás muerto Esa necesito yo ¿Vale? Recomendaciones y tal Perfecto Son agradecidas Y justamente gente Estoy aprovechando Para grabar en el día de hoy Hoy creo que es jueves Jueves 23 Porque Bueno Llevo desde el 16 en directo Haciendo unas 10 horas y media 11 horas en directo como tal Con los drops de R6 Y he dicho Digo Vamos a Vamos a probar otra cosa La verdad Vale Claro, pero y esto Es que no me da ni Claro, es que tengo que jugar Es que me da mucha pereza Siento mucho Me da mucha pereza La verdad Me da mucha pereza Tener que jugar con este arma Para que me den la mira Y todo Porque simplemente he querido Pillar un subfusil Equipamientos Aquí Sí ¿Qué tenemos igualmente? A ver Potencia Munición Tiene menos potencia No, es que lo suyo es este Pero No sé La verdad Luego de secundaria Que tenemos ¿Cómo se va subiendo el nivel? ¿Cómo se va consiguiendo? Por niveles Me imagino ¿No? Vale Vale Esta sí que la he jugado Esta sí Y esto que es Escolta Y además creo que lo he hecho En este modo No lo sé La verdad Este creo que sí Me molan mucho a mí Las escoltas Me gustan Me gustan Porque aquí es cuando Donde se ven los buenos jugadores Al menos como yo lo veo La verdad Todos van ahí como en masa Todo el rato Todos juntos Y todo con sus cosas Pues aquí sí que voy a ir Con el chelon Traje de agencia Vale Esto me detecta la gente Vale Pero me detecta la gente Y me lo pone delante Venga Voy a probarlo Voy a probarlo Voy a probarlo Así va Let's go Vale Vale Es decir Esto es lo que teníamos antes ¿No? Que detectaba Bueno Lo que tenía otros compañeros Que también tiene un wallhack Es esto Vale Y cómo se recarga la habilidad Ah Se recarga con el tiempo Me parece Las puertas se abren Dentro de 25 segundos Let's go Vale Tenemos que defender ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde aparecen? O sea He dicho que este sí que me lo conozco Vale Sí me lo conozco un poquito Vale Ellos vienen desde aquí ¿Verdad? Vale Están allí Están aquí Vale Hace esto No sé si es esto ¿Se abre esto? No lo sé Hay enemigos escoltando el paquete Acaba con ellos Antes de que lleguen a la zona de entrega Voy a poner También lo voy a poner Esa ¿A qué botones? A la E Vale, vale A la E Vale, vale A la E Es que me tengo que aprender a ver los controles Tío Estoy muerto Estoy muertísimo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Igual aquí Hay que esperar un poquito Vale O sea Tenemos que defender No, tenemos que atacar nosotros ¿No? Claro O sea Ellos van atacando con el cazaro ese Claro No me entiendes muy bien De que como es el modo Te voy a morir Ah, que he muerto Sí, con razón ¿Cómo funciona esto? Eh, que es que No me entiendo Que tengo la verdad Vale Yo que tengo la invisibilidad Ah, no Perdón Madre mía Venga, da igual Vamos a coger cosas diferentes No pasa nada Vale, la invisibilidad No, la invisibilidad no El escándalo Madre mía Que estoy mirando Que no me entero, tío Hostia, que me pega eso, tú ¿Cómo quiera la mierda esa? Qué barbaridad Ah, es que me muero al final, claro A ver, yo creo que ese es el más chetado De hecho, creo que me podría poner incluso hasta ese, ¿no? Es que no me apetece este, verdad Le pongo este Control incendiario Venga Ahí está, me apetece Y esa la E Vale Venga, ote Esa la E Vale, esa Vale, es automático Habría podido tirar aquí atrás, la verdad Vale Somos bastante malos, eh Hasta que empiezo a entender un poco esto Vale, yo creo que esta va a ser mi clase de momento Así mucho daño me gusta Esta me sigue muy mola bastante Tío Ahí He tirado la E No puedo tirar la E porque O sea, porque no puedo tirar mi ulti, gente Hay un cooldown o algo Ay, sí Tres, dos Vale, vale Vale, vale No me había enterado, tío Vale, vale, vale Esto es para allá ¿Dónde están, no? Es aquí Vale, sí, sí Está lejos, tío Vale Bueno Eso no será la Facuete No, eso acaso no Ay, ¿por qué no puedo tirarlo aquí? Ah, por qué Vale, vale Vale, vale Tiene que tener como un espacio, ¿no? Dentro de un carro Vale, ahí sí que vale, vale Ya empieza a entender un poquito Vale, ahora sí Vale, gente Ahora sí, vale Estamos empezando a entender un poquito ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo recarga esto? Nueve segundos Vale, vale ¡Hostias! ¡Qué bien lo ha hecho el tío! Ah, bueno Se ha matado Vale, vale, vale Estamos empezando a entender ¿Cómo funciona, gente? Lo he dicho Hasta que... Claro, es que si no me entero, tú Vale Claro, me pone defiende Pero realmente defiende Bueno, sí Hostia, mucha ganada, amigo Ya he tirado Vale, un momento Mucha ganada, amigo Hostia, pero joder Pero joder Se había dos personas detrás mía Digo, no voy a cubrir detrás Porque está mi compañero ¡Me voy a cagar en tu estirpe! Venga, gente Ahora sí que sí Se viene el comeback Se viene Se vino, se vino, se vino Realmente estoy jugando Por primera vez en los mapas Aunque este sí que me lo conozco No en el inicio Pero esta sí Estas partes sí que me la... Bueno, esta parte Segunda línea de reza, ¿sabes? No se puede marcar aquí, ¿no? ¿Me muerto esto? ¿Me muero tú? ¿Me muerto? Esto me hace daño Si pasa por encima No lo sé Ah, pues no Pensaba que iba en dirección En plan Podría subir y tal Pero se ve que no Eso, joder Estoy acostumbrado a dispararse a mi Vale, vale, vale Venga, venga Estoy cogiendo munición de suelo Cosa mía, ¿no? Inventada, ¿verdad? Inventada la pared ¿Qué tira como ha pegado tú? No pasa nada 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 No, realmente tampoco tenía munición Me quedaba un cargador Vale, vamos a aparecer a mi atrás Vamos a empezar a la izquierda Voy a intentar meterme entre sus filas Hostia, ha pegado tú Joder, digo Me agacho Digo, no No me da tiempo Vale, venga, venga Venga, vamos Vale, me mete con ellos Por el izquierdo Hemos visto que no se puede Porque viene muchísima gente Vamos a intentar ir por el lado derecho Gente, no vamos a ir de frente Porque es imposible Por el lado derecho Vale, este tío Ha muerto Se ha muerto Ah, se cura tanto Por la mierda esta, ¿verdad? Acabo de morir Vale, corre ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Estoy muerto, muerto ¿Y dónde está el napal? No me atiendo Se ha cancelado ¿Por qué se ha cancelado, gente? Puede ser por altura Que chocó al dron Vale, que me mató de solo Vale, regresamos Vale, aquí hemos tomado poquito Vale, viene emplazada No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo ni idea Ah, esto es la ulti, ¿no? Vale, la ulti Ah, lo del medio Que está en 72 ¿Qué pasa con eso? No muere Qué pena Pero, a ver También tengo una cosa Estaba muy avanzado yo Aquí estaba Bueno Si hubiera aguantado un poquito más Hubiera estado mejor Por el hecho de que así Evito que avancen más Pero bueno Están a la mitad De la mitad Les queda un minuto igualmente Se acerquen al punto de control Se me ha mandado una vida, tío Hostia, han llegado ¿En serio? ¿Cómo va a aguantar tantísimo La gente, tío? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta tanto la gente? Algo Aguanta muchísimo Al menos Puede ser por la distancia Puede ser perfectamente Qué barbaridad Que me ha pegado En un momento Vale Nada purifica Como el fuego Vale No, qué pena Vale ¿Qué tiempo tenemos? ¿Dos minutos y medio de nuevo? Nah Igualmente te digo El juego enganche Que te cagas, eh Hasta que empiece a A menearlo como tal A hacerlo Mis juegos A prenderme Sobre todo controles y tal Pues Vamos a tardar un poquito Ahí va Esta manera de que arriba Sí Ahí va Bien hecho Eh Está bombazo Igualmente va a agarrar Vale La ulti ¿Qué es la ulti? Ahora me da cosa Utilizarlo, tío ¿Qué voy a ver aquí en la tía, verdad? La gente mira No mira estas cosas Se va a abrir ya ¿Es la Q? Ah Vale Ah, que me he matado Yo solo no, ¿no? Vale, vale Vale Mi ulti es un lanzallamas Vale, vale, vale Claro, es que no No tengo ni idea, tú Muy corta la grada esa Oh, pues sí Le quedaba más llame, tío ¿Qué arma era esa? Es un subfusil Es que prefiero Este tipo de armas, tío Este es para así Para largas Estas y tal Muy bien Pero pues ya, ¿sabes? ¿Qué me está pegando? Objetivo Vale La están viendo ahí arriba Ese, tío ¿Me ha matado? Joder, macho, hermano Si me pongo aquí para salgo No, no Ah, pero Ah, para la munición Qué guapo Voy a meter un poquito adelante ¿Qué podemos subir? Vale, no podemos subir Pero En serio, tío A bocajarro con el Con el rifle, tío A puta cadera Que buen rolidor Se está retirando Venga, venga Se retira, se retira 30 segundos ¡Vamos! Eh, ¿qué te decía? Hay ayuda de tiro Ah, hay ayuda de tiro Con el cuerpo a cuerpo ¿Ustedes en serio? O sea, tengo ayuda de tiro Para que se te pone ahí Y se te mezcla Tío, van con escopeta Los cabrones Sí Al menos dos van con escopeta Tres escopeta Por el sonido ¡Que ganamos! Me pongo aquí delante Para que pase algo Me ha matado Solo parte ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! Venga, vamos a hacer Una última partida Joder, que me la engancha, tío ¿Sabes qué pasa? Que si paro de jugar Me tengo que poner A hacer cosas de R6 Porque tengo que grabar Todo para el nuevo Ah, que viene ahora este Vale, vale Esto es otra cosa Vale Eh, dron Incendiario Venga, vamos a ir Probando diferente Va Venga, vamos a ir con esto ¿Puedo personalizarlo o no? Vale Venga Va, voy Va, va, lío Va, va, lío Va, vale Vale ¿Qué es eso? Que si me pongo a... Es que si paro Pues tengo que ponerme a grabar R6 Porque tengo que grabar Todo el contenido Para la nueva temporada Que ya tengo Ahí la bull Vale, ahora sí Ahora te vas haciendo El rol de antes Vale Escoltar Vale, vale, vale También eso es el lado derecho Hola Ok, 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 ok No sé Que parece el juego Gente A mí personalmente Me... Me... Lo estoy disfrutando bastante Estoy disfrutando bastante Amigo ¿Quién es? Venga, vamos Edith Ya No me tiene que ver Escorado para allá Me ha dado mucho a pena Por mi compañero Realmente Va a tirar para adelante Sin más A ver Esto es lo que tenemos Que haber hecho nosotros Pero... En fin La verdad Se puede ver los niveles De la gente Sí Y todos me llevan El doble niveles Joder Esto Mira que hay gente Coño Y me dispara a mí Creo que sin quererme Era a mí Esto... Esto cubre o algo No, no No O sea Protejo o algo Una mierda No ha muerto Me cagón Tío Uno de vida Cuatro de vida Qué barbaridad Se supone que tengo La... El cleaner Este Sí El que mete fuego Para evitar eso Vale Tengo Vale Tengo La explosión Vamos a pegarle Tiene que ver Justamente a este Tío Y le voy a meter ya la E ¿Eh? ¿Qué culpante tiene la E? O sea Para pegarle Vamos, vamos Venga, venga Hostia Hostia Tengo que comer El sonido es una mierda Tú No se escucha nada A nadie Porque ese Encima ha venido ahí A tope corriendo Vale Al final Bueno, al final Es normal Es un juego más Más cercano No se puede matar Estoy mal Espérate que viene uno Para aquí Tú ¿Qué arma llevan? Es una medradora Esa no la tío Me tengo que ir fijando En qué locos son De la gente Para justamente Hacer todo Todo eso Vale Pues nada Solitamente Tres carriles Y ya está ¿Esto no es mi amigo? Se ha muerto Pero no Pues ni nada Vale Vale Cuidado Fue cobertura Vale Venga 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 Vale A ver Es una locura Meterse en el medio Para meterse en el medio Tenemos que tener A los que Al del escudo Pero no tenemos Que recarga ninguno De esos Igual ahora me lo pillo La verdad Más que nada Porque si no No vamos a ir avanzando Porque queda un montonazo Un porrón Vale Me voy a meter Yo el de escudo Tío El de la pantalla Ese Porque vamos a hacer Un total fracaso La verdad Somos muy malos Si pues está yendo al revés Quedó un minuto Esto está más Lo sé Queda más gente De los escudos Tío Vale No lo podemos hacer ¿Cuál tienes el escudo? Tío Barrera antipelestil No Escudo de rampago No hay uno con escudo Es esta mierda No Vamos a pillar Me tengo que meter En su espalda 50 segundos Estamos losísimos La verdad Estamos losísimos Es que mira hasta donde van avanzando No me puto jodas Ya me contarás Que malos que somos Joder Esto me quema a mi No No Es que encima me están viendo De la espalda Me tengo que quitar de aquí Porque están viendo de espalda Un agente Eclon ha activado No sé qué Pueña de milagres Me imagino que será el enemigo Vale Pues No se muere encima Bueno Pues increíble La verdad Vale No No ha sido nada Nada bueno Esto Derrotar bastante La verdad Casi nada Igualito Vale Pero al menos ya sabemos Cómo funciona el modo este Que es lo que Manin Que es lo que Que está prevando uno Ya 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 No se ven Hay que botar el micro Lo ponía aquí arriba No yo he causado Ya Pero de poco nos vale La verdad De poco nos vale Estos dos son los que Lo llevamos en la barrera Vale Venga vamos Venga Vamos al lío Vamos a hacer la última Ahora sí que sí Y ahora en cuanto estimo Es que me parece muy viciante Tío La verdad Si no estuviera fiat Si no estuviera con los drops de R6 Me pondría a meter aquí Directo de Zify Me parece bastante entretenido Muy divertido Lleva aquí 40 minutos Aquí Y siento como que no he chonado todavía Como joder Quiero seguir jugando La verdad Me parece interesante En su momento ya vicié bastante Vale O sea en su momento Le pegué bastante duro Pero Uff Tendría que recordar Que Pues tí Pues tendría que recordar Con qué armas iba Porque con esta no me gusta No me siento cómodo Y no me apetece Lo siento mucho La verdad No me apetece Como he comentado El estar El equipamiento Sí Estar buscando armas ¿Sabes? O sea Tenerme que parar Y tal Bueno Pues juego con lo que me den Y punto Aunque bueno Debería estar jugando Con la vector esta Venga Vamos a ver ¿Qué mapa nos meten? Nivel 3 ¿La mira cuánto? Nivel 2 Es que aquí una mira Sí Porque es horrible Vale Le meteremos esta Si no ¿Qué armas podemos meterle? No Que yo quiero un subfusil Sí o sí Vale No Subfusil Subfusil Ah pues no tienen escopeta No El arma con el que me estaban pegando Era No sé qué arma Era Pensaba que era una escopeta Pero no era una escopeta HQ Esquelón Vale Este lo he jugado Bueno lo jugué Tercer Esquelón Venga Vamos a ir con Este Con esto Y vamos a meter Venga A ver si somos capaces Aunque sé De jugar un par de ronditas Con esto Parece que tendría que ir Mucho de cadena Y no sé cómo funciona Aquí la cadena La verdad Vale Vale También me tengo que conocer Y me tengo que aprender Los timings Es decir Los tiempos De las habilidades A esta última partida Una puta A ver si nos han pegado ¿Esto qué es? Ocupación Controla Es la zona de captura Vale Creo que sé Que es Creo que sé Que es Venga Vaya Joder Que no se ve Que estaba aquí ya Lo que tipo Voy a disparar Esto de cadena Creo que bastante Es preciso Y además Que disparan muy rápido Este arma Si que me mola Por la velocidad Que tiene ¿Qué tenía yo? Vale la E Esto si Esto mira como dispara Y como hace daño Que barbaridad Estoy empatando Creo que por la espalda No veo el mapa A la E Para incendiarme Y meterme aquí A tope Para inmolarme Vale tenemos gente Aquí al fondo Es el único Que está metido ¿Verdad? Si Es que esto Si esto hace mucho Año Si me gusta Si me gusta Ah Están tomando la zona Joder Acabo de morir Venga Voy a ir todo despacito Parece un hernano Ay ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Hostia Madre mía Que guapo esto ¿No? Me gusta Me gusta Ahí se muere el tío Ahí a tope Esto ya es otra cosa Esta no está guapa Venga vida Cargate Mochi Arriba sí Se podría acceder Desde arriba Dale Mátalo Gracias No puedo ir Arriba Estamos ganando Bastante Tenemos a Uno abajo Vale Tengo la E Ya Si No se dura esto Venga Quería meterlo Pasa que Pensaba que había Más gente Arriba Mía Vale Ha muerto Sí 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 Es que esta arma Sí que me moda Ves Esto elimina Entro Que mato Entro Salgo O sea Entro Disparo Mato Salgo ¿Sabes? Ves Es así Tardo dos horas Para hacer ahí menos Pacha de muertes Allí Vale Hostia Vale He pensado Digo Vale Si le saco por aquí Va a ser obvio Que va a salir por aquí Vale Sí era obvio Sí Era menos obvio Muerte Cuachín ¿Dónde está? ¿Esto es aquí? Vale No me lo he puesto Que encima del retroceso En este juego Es inexistente Que barbaridad Vale No tengo nada Vale Es que estoy Estoy Desatado Voy en Z3 Es que barbaridad Así que ahí Vamos Esta no lo he dicho Esta es otra cosa Tío La zona de captura Está cambiando De ubicación No me va a tiempo A matarlo O sea No lo he matado Antes de que él me matara A mí Porque mi amigo Pepe No ha hecho ni huevo Vale Esa buena Me estoy muriendo Me estoy muriendo Vale El mapa este La verdad es que Hay cosas que me conozco Hay otras que no tengo ni idea Vale Iba a tirar Muerte No se me vale Me estaba metiendo ya la E Tú Porque sabía que venía Por el minimapa Ya que soy más consciente Del mapa Ahora sí soy más consciente Soy algo más consciente Del mapa Algo más Tampoco mucho ¿Ha muerto o sí? Estaba ya dando la vuelta Y gachándome Le hemos Hemos reventado a uno Otro hemos matado Bien 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 Joder Y también te he venido por ti Me he cargado el que He venido por la espalda El que ha venido por la espalda No se ve que estaba tan Tan dentro de ellos Vale Vamos a venir por la espalda En caso de que para que se pueda Vale ¿Cuánto han sido? Creo que no sé cuatro O así Vale Muy bien O sea Estamos literalmente destrozando Esta partida Estamos muy bien Estamos literalmente destrozando En esta partida Que barbaridad Pero dicho Al final es por el arma Tío No me sentía nada a gusto Con el otro arma Lo que había En fin Qué pena tío Vale lo mal Pero bueno Lo dicho Estoy acostumbrado a A atacar Salir Atacar Salir Atacar Salir De la situación Es como tenemos que hacerlo Vale Vale Esto me ocurre ¿Verdad? Vale Vamos Muy bien Vamos Increíble Tío Vale Me muero Me muero Me muero por el fuego Era como el mío El cleaner Vale Venga Vamos Vamos Destrozamos La verdad es que para desperdir así El vídeo Creo que esta es una pedazo de partida ¿Verdad? Va a morir también Cuidado Lo malo que me ha matado Ay No va No va a morir Ya pues Se me ha hecho Como que le quita mucha vida Vale Sé que está hacia la izquierda El objetivo Bueno Sé No lo estáis viendo vosotros Pero estáis Los malos están en la zona Ya Bien Esta ha sido increíble Gente Para finalizar Una barbaridad esta partida Me ha gustado Bien 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 Supongo que seré yo ¿No? Si 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 Hemos hecho Increíbles yucatas Por aquí Veis Al final de la arma hace mucho Me habrá sido de niveles En esto me imagino ¿No? Tiempo de captura He hecho 27 de 12 Mejor resultado Asistencias Bueno Para y tal Objetivo El que Bueno Empate con el último Y casi top daño De Del equipo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale A ver si me pone lo que me han dado Lo he dicho Es que necesito armas Como he comentado Rápidas Que tengan pocas balas Bueno Suelen ser así Pero no hay armas Que quiten mucho daño Y que tengan muchas balas Y que sean muy rápidas No tienen todo eso Pero si me dan la merita Que yo creo que si me dan Entre el nivel ¿No? No Me cago con 10 Tío Vale Vale Vamos a salir Si abandonamos esta sala Vale amigos Pues Partida de bienvenida Ah bueno Perfecto Quedamos esto Por aquí Han sido 50 minutitos De vídeo Espero que lo disfrutéis mucho Este gameplay La verdad Esta partida La verdad es que sé que me mola mucho Este tipo de Bueno me gustan los juegos En general ¿Vale? Los shooters me flipan mucho Y este me parece bastante frenético Bastante guay Esperemos que Ubisoft No lo dé por perdido De como en otras ocasiones Como ha sido por ejemplo Hyper Skate Como ha sido por ejemplo Remus Extraction Empezó muy bien La verdad Nivel de números Este juego Así que esperemos que le den Muchísima caña ¿Vale? Sin más Nos vemos ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Te veo